de octubre del año 2013 y le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wooncoquis. Presente. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Ay, cuero, señor alcalde. Bien, con el cuero reglamentario damos por iniciar la sesión, vamos entonces a aprobar el acta que los miembros del consejo tienen en su poder. Hay una observación de la regidora Carmen Chauca, adelante con la observación. Buenos días, señor alcalde. Regidores, funcionarios y vecinos que nos miran por MiraTV. Es una corrección. Yo dije una cifra correspondiente al quinto párrafo sobre la información del presupuesto participativo. que debe decir dos millones sesenta y ocho mil trescientos noventa y tres. Bien, entonces con esa precisión se va a proceder a votar el acta. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el acta, si no se expresan la nacional de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. Quiero aprovechar y había olvidado de saludar que tenemos en sala a Lucero Romero Santos de la institución educativa Trilce. Lucero, por favor, ponte de pie. Ella es alumna del cuarto de media de esta institución y me acompaña en la actividad que se denomina un día con el alcalde. Bienvenida, Lucero. Vamos entonces a la sección informes. Despacho y después informes. Se ha recibido un correo electrónico por parte de la asociación TICAL, el cual voy a dar lectura. Estimado señor alcalde, tras la celebración de la primera edición TICAL 2013, Foro de la Tecnología, Innovación y Conocimiento de América Latina, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su participación como ponente del referido evento. Gracias a su intervención, hemos conseguido que Foro TICAL se haya convertido en un evento pionero para España y Latinoamérica, tratando temas de tanta relevancia a ambos lados del Atlántico, como la ciudadanía, el gobierno abierto, las Smart Cities, la seguridad, la educación, la eficiencia energética y la sostenibilidad, el transporte urbano y el turismo, entre otros. Esta primera edición de Foro TICAL ha satisfecho las expectativas tantas de organizadores como de patrocinadores y asistentes. Motivo por el que anunciamos la segunda edición del Foro TICAL, que volverá a celebrarse los días 2 y 3 de octubre del 2014. Por ello, y en nombre de las entidades que han promovido este foro, le damos las gracias por su participación y expresamos nuestro deseo de volver a contar con su presencia en futuras ediciones. Recibo un cordial saludo, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Ahora, es todo, señor alcalde. Bien, entonces vamos a ya la... Si no hay más temas en despacho, vamos a la sección informes. ¿Hay algún informe? Señor Molina. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, colegas, vecinos, funcionarios. Señor alcalde, informo que en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, haré llegar un proyecto de ordenanza que estoy preparando y que establecerá un mecanismo para dar nombre a los parques y para autorizar la instalación de monumentos o elementos artísticos en dichos espacios públicos. No es justo que esta administración disponga de una serie de aspectos de suma importancia que es necesario que sean convenidos con los vecinos gracias a consenso que son los genuinos dueños de Miraflores. Espero que dicho proyecto de ordenanza sea aprobado en la Comisión y en el Pleno del Consejo. Eso es todo, señor alcalde, gracias. Muy bien, señora Chauca me parece que también ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Sí, señora alcalde, por su intermedio. El domingo 27 de octubre se realizarán las elecciones vecinales correspondientes al año 2013. Los vecinos de Miraflores están invitados a participar en estas elecciones. Mayores informes están en la página web, que es donde pueden ubicar el sitio donde votar. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra en esta estación de informes? Si no hay más informes, pasamos a la siguiente estación. ¿Hay pedidos? Ningún pedido presentado por escrito. Entonces pasamos a la orden del día. Tenemos el primer punto de la orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica diversos artículos de la ordenanza 389-MM que regula la licencia de funcionamiento, autorizaciones derivadas, autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el distrito de Miraflores. Bien, al debate. Este es un proyecto que viene con unanimidad de comisiones, o sea que creo que no ofrece mayor explicación, ni resistencia, ni debate. Entonces podríamos proceder a votar. Aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar el proyecto que viene en unanimidad, sigan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación institucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Universidad de Cordon Bleu. Al debate. Tiene el uso de la palabra la regidora Franca Rey. Buenos días con todos. Sí, quería comentar que este convenio fue materia de reunión de dos comisiones. En realidad, en la misma comisión nos reunimos dos veces. Lo hemos visto. Primero fue presentado por la Gerencia de Desarrollo Humano y luego por la Gerencia de Cultura y Turismo. Y en este convenio, que es un convenio macro, vamos a, de alguna forma, abrir la posibilidad de que los alumnos de Le Cordon Bleu tengan acceso a los lugares donde se realicen eventos, temas culturales y turísticos de la Municipalidad y puedan realizar sus prácticas pre-profesionales. Ya tenemos una serie de objetivos con estos chicos. Entre ellos, vamos a crear el perfil del turista, vamos a activar todo lo que son nuestros lugares culturales y turísticos y, en fin, creemos que es un cambio de beneficio entre el de Cordon Bleu y la Municipalidad de Miraflores. Será, por supuesto, materia de convenios particulares para cada caso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos, funcionarios. Sí, efectivamente, señor alcalde, esto se vio en dos comisiones en las cuales todos hicimos aportes. Y después de haber debatido este tema y con la participación de la Presidenta, que fue muy amable al debatir, de aceptar las propuestas nuestras, después de estudiarlas, hemos llegado a una conclusión de que esto era la mejor forma. Adjuntando algunos, incluso alguna ley dentro de este proyecto que no estaba puesta y que no está en otros convenios, señor alcalde. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar el convenio que está en mesa, si van a expresarlo o en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la empresa Digital Way. Sí, señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, por su intermedio, un saludo a los ejecutivos que nos acompañan y en especial a los vecinos que nos siguen por la red. Al respecto del tema que nos convoca el convenio con Digital Way, quiero hacer presente lo nocivo del tema. Y no es porque yo sea científico y estudioso, pero el día de ayer, a las 2 y 41, pasado meridiano, RPP Noticias informó que el doctor Jorge Márquez Serres, de la Sociedad Nacional de Medicina en España, detalla que las radiaciones de las antenas de Wi-Fi, entre otros, provocan el deterioro de la microbiótica, que es la comunidad de microorganismos vivos residentes en el intestino, afectando especialmente a los adultos mayores. Gracias, motivo por el cual, y en protección a los vecinos de Miraflorinos, en que existe una gran mayoría de adultos mayores entre las que yo me cuento, mi voto va a ser en contra. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Teniente Alcalde. Señor Alcalde, buenos días. Buenos días con los regidores que nos acompañan y los funcionarios y vecinos. Este es un proyecto que realmente va de la mano con la política y lo que la municipalidad se ha propuesto desde el comienzo de la gestión, de convertir Miraflores en una ciudad digital. Y con este proyecto vamos a poderle ofrecer a todos los vecinos, y en general a todos los visitantes del distrito, la posibilidad de accesar a tanto sus computadoras, hoy día tablets, teléfonos inteligentes, la posibilidad de entrar a Internet y poder accesar a toda la información que existe en Internet. Hoy día el mundo está lleno de ondas de Internet inalámbricas. Existen algunos temores de algunos científicos que todavía no han demostrado que estas ondas generan algún daño a la salud. Hay muchas corrientes a favor, en contra, pero la verdad es que científicamente no hay nada comprobado. Se siguen haciendo los estudios sin demostrar absolutamente la contundencia de un daño generado por estas ondas. Es más, es un mito ya el tema por ahora, hasta que no se demuestre que efectivamente tiene una relación directa con un efecto en la salud. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto positivo para el distrito, y como lo hemos discutido largamente en las comisiones que han habido, el Wi-Fi y el desarrollo de la tecnología no es algo que nosotros con nuestro voto lo podamos detener. Por todos lados vamos a ver cada vez más ondas inalámbricas para acceso a Internet, y la tecnología es algo que nos sobrepasa. No vamos a poder nosotros ponerle límites a la tecnología porque es algo que va muy rápido, y por lo tanto este es un proyecto en el cual lo único que estamos diciendo es que si va a haber esta onda de Wi-Fi en el distrito, que de alguna manera la municipalidad tenga la posibilidad de tener algún control y poder transmitir algunos mensajes a los vecinos. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor, lo veo bastante positivo, y como digo, nuestro voto a favor o en contra no va a detener el desarrollo de la tecnología. Señor alcalde, muchas gracias. Muy bien, ha levantado la mano el señor Molina y después la regiadora Franca Rí. Señor alcalde, estoy preocupado con este convenio, primero porque va a haber una tremenda contaminación visual con los aparatos que se ponen para implementar este sistema. Después también discrepo con el nombre del convenio interinstitucional, como siempre lo he dicho, con el que se pretende celebrar entre la Municipalidad de Miraflores, que sí es una institución, y la empresa Digital Y, S.A., que es una empresa privada y no una entidad de organismo representativo. Después también hice notar en la comisión sobre el tema de mi preocupación, que en este convenio no se incluía la palabra que no era exclusivo. Otro de los temas es el acceso al Wi-Fi es demandado más por los visitantes que por los vecinos, puesto que estos cuentan con tales servicios en su casa o algunos locales comerciales dotados de las debidas autorizaciones. Esto implica que las facilidades se estarían brindando a favor de los visitantes del distrito y no de los vecinos. Por otro lado, es incomprensible que se dote servicios inalámbricos en zonas en donde no hay ni siquiera bancas en las que personas pueden reposar, tales como las avenidas Larco y otros puntos. Todas estas preocupaciones, quiero cambiar mi voto, mi voto lo hice con abstención, y teniendo conocimiento de lo mencionado por el ingeniero y regidor Luis Silvanano, mi voto sería en contra, porque una cosa es el peligro de la contaminación, pero en este caso, que estoy de acuerdo con él, me parece exagerado la cantidad de aparatos y de ondas electromagnéticas que afectarían a los vecinos miraflorinos. Por eso mi voto lo he cambiado, tuve una abstención, ahora sería en contra. Eso es todo, señor alcalde. Y la regidora Franca Rey tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, la primera vez que revisamos esto en comisión, yo presenté inclusive una foto, porque frente a mi casa tenía un problema yo visual de este tipo de cableado. Entonces, yo fui muy enfática en el tema visual y que no se fuera a contaminar visualmente más el distrito. Hemos, sin embargo, conversado y nos hemos reunido y hemos convertido esto en positivo. De tal forma que no se van a usar más postes que los que ya existen y que son los que tiene luz del sur en el distrito. Se van a usar estructuras de la municipalidad para poder colocar estos instrumentos, equipamientos o implementos. Y en lo posible se va a tratar de que esta contaminación visual no exista. O sea, ese es un compromiso que nosotros hemos suscrito y que hemos conversado y hemos aprobado. Inclusive, hemos tenido aportes positivos para este convenio, que uno de ellos fue el de la regidora Bonilla, que quizás no los puede explicar, que hace mucho más importante y positivo el convenio que vamos a suscribir. Muy bien, muchas gracias. Regió la abonía, tiene el uso de la palabra. Bueno, efectivamente. Tratamos mucho este tema, muy preocupados, indudablemente, por esta situación, ya que vemos que cada vez en todos los distritos hay más quejas al respecto por estas antenas y por todo esto que trae el Wi-Fi y otras cosas, como bien dice el Teniente Alcalde, que no se puede evitar. Quizás sí se puede evitar, en parte. El problema es que Luz del Sur está haciendo un convenio con ellos y da todos sus postes para que sean posibles de que ellos pongan las antenas o lo que tengan que poner sobre ellos. En ningún momento en el convenio dice que no va a haber un problema visual. Lo hemos pedido, pero no lo dice. Segundo, tampoco hay un estudio de la Oficina de Medio Ambiente, que es lo que me extraña. Y tercero, y principalmente por lo cual votaré en contra. De acuerdo a la ley 27444, en su artículo 77.3, dice, por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia en naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. Ya que es un convenio que se hace en tres años y que va a pasar de este consejo, yo creo que debería decir esto en especial. Como si lo han colocado en lo que hemos votado a favor, que es el del Gordo Blue. El convenio en Gordo Blue sí se han referido a esta ley y en especial a este artículo. Por ello voy a votar en contra. Gracias, señor. Muy bien, señor Molina, en segunda y última intervención. Gracias, señor alcalde. Otra de las cosas que me preocupa es la cláusula décima de la resolución del convenio 11.4, no debe ser 10.4. En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, presupuestal. ¿Qué significa esto? Este servicio lo están dando en forma gratuita, pero compensan los gastos y la inversión con la publicidad. Pero da a entender con este inciso que el caso, después de haber instalado todos los equipos y no funcione el tema de la publicidad, podría ser resolución del convenio, que acá claramente lo dice el presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales. En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, correcto, administrativo, caso fortuito, fuerza mayor, para la implementación del convenio, los cuales serán debidamente justificados. Pero ahí agrega la parte presupuestal, ¿no? Esa es otra preocupación, señor alcalde, ese es todo. Muy bien, señor teniente alcalde, segunda y última intervención. Sí, señor alcalde, solamente un comentario respecto a lo que significa votar a favor o votar en contra de este proyecto. ¿Qué significa votar en contra? Significa que no estamos de acuerdo con que exista una red inalámbrica de internet en el distrito, en las calles, en los parques, cosa que hoy día sí la tenemos. Hoy día tenemos una serie de facilidades de Wi-Fi en diferentes parques y lugares y puntos del distrito, con las cuales todos están de acuerdo. Sin embargo, este es un sistema que le cuesta a la municipalidad, la municipalidad tiene que cubrir los costos de mantenimiento de ese sistema. Con este convenio, la municipalidad no va a tener que generar ningún gasto, sin embargo, se vota en contra. Entonces, yo creo que existe la voluntad de que en Miraflores no se tenga acceso gratuito a internet. Eso es lo que estaríamos votando en contra, los que opinan que este es un convenio nocivo. Sin embargo, si estamos hablando de que Miraflores tiene que convertirse en una ciudad digital como muchas otras ciudades en el mundo, el votar a favor es estar de alguna manera de acuerdo con la política de ciudad digital. Y por ese motivo quería hacer la observación de qué cosa significa votar en contra en un convenio en el cual va a haber lo mismo que hay hoy día, pero sin ningún costo para la municipalidad ni para los ciudadanos de Miraflores. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Señor Silva Nando, en segunda y última intervención. Señor alcalde, en primera instancia, no hemos discutido, yo no he discutido en ningún momento lo que se refería al ornato. Lo que yo discuto es el daño que causa. Si bien es cierto, el señor alcalde manifiesta que votar en contra es ir contra el sistema, no, votar en contra en esta ocasión es proteger al adulto mayor. Y no lo digo yo, lo dice el doctor José Márquez Serres de la Sociedad Nacional de Medicina de España, que ha hecho los estudios. El seniente alcalde, con todo respeto, manifiesta que hay comentarios a favor, comentarios en contra, pues yo traigo un comentario en contra. Específicamente el doctor Márquez Serres dice que las ondas que emite el Wi-Fi afectan directamente la flora microbiana, en especial a los adultos mayores. Puede leerse en RBP Noticias el día de ayer, 14 de octubre, a las 12.41 pm. Gracias, señor alcalde. Muy bien. En segunda y última intervención, señora Pilar Bonilla. Sí, señor alcalde. Además de lo que ha expuesto el regidor Silvanano, yo quiero decirle al señor teniente alcalde, por su intermedio, que votar en contra, sí, es no estar de acuerdo en algunas cosas, como en esta ley, por ejemplo, que no la han incluido, o estar en contra de que no haya un estudio ambiental. Y votar en contra, señor teniente alcalde, lo sabe muy bien nuestro alcalde, porque él durante los años pasados, cuando fue regidor, muchísimas veces votó en contra de los proyectos. Así que él sabe perfectamente, como lo sé yo también, que se vota en regidora. Gracias, señor. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Sí. Señor Israel Acuña. Muy buenos días a todos. Bueno, quería intervenir simplemente porque siento que todos estamos ahora mismo usando tablets, celulares, y todos estamos usando las mismas ondas, ¿no? En caso particular, yo cuento con internet inalámbrico en casa, y hace mucho tiempo, y muchas personas que conozco también, ¿no? O sea, que quizás tengo que discrepar algunas cosas, y lo único que puedo decir es que yo sí voto a favor, porque yo estoy de acuerdo en la tecnología, el avance de Miraflores, y el avance de su gente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, el regidor Andrade. Muy buenos días con todos, señor alcalde. Coincido totalmente con la opinión del regidor Acuña. Vivimos rodeados de ondas electromagnéticas, tanto en el domicilio como en la calle. Entonces, no podemos usar como arma la salud, porque no está aprobado. Por lo tanto, votar en contra por una situación de ese tipo es votar sin conocimiento de causa, pienso yo. Muchas gracias, eso es todo. Bien, muchas gracias. No habiendo más debate, quiero decir algo al respecto, porque he escuchado de verdad pasmado algunas cosas que me preocupan. Bueno, hemos partido de una primera intervención del regidor Silvanano, y lo digo con todo respeto, donde él mismo reconoce que no es experto, pero trae una opinión y quiere hacer una generalización con una sola opinión. Ha mencionado que hay un experto español que ha traído esta preocupación. Yo le quisiera decir al regidor Silvanano, y lo vuelvo a repetir con todo respeto, que los hospitales de España todos están conectados con ondas de Wi-Fi. No hay un solo lugar en España, privado y público, donde no haya Wi-Fi. Entonces, si esto fuese así, pues tendríamos nosotros que haber visto que en el origen de este señor, de este médico, de este estudioso, también deberían haberse tomado algunas medidas que no son las que usted trae como preocupación. Por otro lado, si eso fuese así también, acá estaríamos en un grave peligro, porque estamos conectados. Aquí hay Wi-Fi, ahí arriba, encima de la regidora Bonilla, hay un aparato Wi-Fi. Y creo que hasta ahora no le ha hecho ningún daño, salvo que usted crea que está siendo afectada por ese aparato. Hay, como ha dicho el regidor Israel Acuña, un sistema muy común en todas las casas. El Reuter hace las veces de estos aparatitos que nosotros pretendemos poner en estos postes. Y esto lo pretendemos poner y lo hemos explicado como parte de una política de tecnología en la información y desarrollo de las comunicaciones aquí en Miraflores. Recuerdo hace unos meses atrás, quizá ya algún año o algunos años, cuando tuvimos la oportunidad de ser invitados a la Municipalidad del Chacao, en Venezuela. Dentro de esta Feria de la Tecnología y la Información, uno de los días, como gran evento, se inauguró un parque en Venezuela, en Chacao, que es un municipio desarrollado, un parque que admitía la posibilidad de que las personas se conectasen gratuitamente al Internet. Y eso fue un evento, una fiesta. Nosotros en ese momento, aquí en Miraflores, estábamos recomponiendo lo que se había perdido durante cuatro años de la gestión anterior, que se cortaron los temas de Internet en los parques, que se tuvo en el 2006. Nos costó trabajo y repusimos poco a poco los parques, y hoy en día tenemos más de 10 parques que están debidamente conectados con Internet. Pero como bien ha dicho el señor Teniente Alcalde, esos esfuerzos nos cuestan un dinero muy grande, y ahora lo que nosotros estamos buscando es que tengamos no solamente 10 parques, sino 150 puntos del distrito. Y he escuchado que el regidor Molina decía que no había ni bancas. Normalmente el Wi-Fi es para la conexión inalámbrica de los teléfonos que la gente utiliza caminando. Pero en aquellos lugares donde hay bancas, donde hay parques, donde hay sitios, lo invito para que usted vaya a ver la cantidad de miraflorinos que están utilizando ya estas cosas. Sería bueno que de vez en cuando dé una caminadita por la ciudad. Eso es bien positivo. Después, he escuchado que no hay una cláusula de salida o de entrada al convenio. Lo existe, es la cláusula décima, leída por el propio regidor Luis Molina. Ahí claramente se establece cómo uno puede desvincularse del convenio o cómo puede mantenerse también. Entonces, yo creo que cuando uno no tiene voluntad de apoyar una política, es mejor que diga, no tengo voluntad de apoyar la política. No buscar pretextos para no adherirse a la misma. Se ha discutido mucho sobre este tema y la verdad que yo creo que las ideas están ya formadas. Vamos a proceder a votar el proyecto que está en discusión. Bueno, aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con tres votos en qué sentido, perdón? En contra. De los señores regidores Silva Nano, Bonilla y Molina. Bien, ¿tenemos algún otro punto, señorita Secretaria General? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a pedir que se exonere la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados el día de hoy. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de exonerar la aprobación del acta para que la ejecución sea inmediata, sirvan a expresar la señal de conformidad. Ha sido esto también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.